Primavera Pronto tu serás como tu eres Nos veremos, nos veremos En verano nos veremos Agarrarnos de la mano bailaremos Al sonido de un piano Y diremos como es bello sereno En otoño con colores tan ufanos Marcharemos bajo lluvia tan temprano Que la gente se podrán pensar ahora Que volvemos El rosario de la bruna El invierno llegará Con tanto frío Que me quedas saturado para darte El calor que necesitas Para amarme Y arderemos En calores de vestido Música 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 El calor que necesitas para amarme y ardernos en calores de vestido. El calor que necesitas para amarme y ardernos en calores.